¡Ey tú! ¡Ven a mi cumbia! ¡Rogeric! ¡Oh! 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 ¡Ven a mi cumbia! Nada, nada espero de ti Di todo de mí, mis ganas, mi amor, para verte feliz Y casi me mataste en pena De pena y dolor, dejándome en sombras el corazón ¿Por qué me fui ahí en ti otra vez? Si ya habías jugado conmigo una vez ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? Si ya habías jugado y no quise entender ¿Por qué sigues aquí, haciéndome sufrir? No te quiero conmigo, ya no quiero más de ti ¿Por qué sigues aquí, haciéndome sufrir? No te quiero conmigo, no te quiero más, mujer ¡Ay, que sí! ¡Arriba! Y casi me mataste de pena De pena y dolor, dejándome en sombras el corazón ¿Por qué? ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? Si te habías jugado y no quise entender ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? 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 Porque sigues aquí, haciéndome sufrir No te quiero conmigo, no te quiero más, mujer ¿Por qué creí en ti, maldita mujer? 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 No te quiero más mujer